El GAT Municipal del Cantón Puerto López Invita a la ciudadanía en general a participar del 4º Festival del Dorado Este sábado 27 de enero a partir de las 10 de la mañana en el malecón de la ciudad Ven y sé parte también de la Feria Gastronómica y Presentación Artística